Los españoles continúan muy preocupados por su salud y por cómo seguir las medidas de seguridad recomendadas durante la pandemia. Por eso, Actimel ha creado, tal y como muestra su brand manager, María Sancho. Ahora más que nunca sabemos la importancia de cuidar de la salud individual para poder tener una buena salud colectiva. Es por ello que hemos implementado distintas acciones, pequeños gestos que al final te cuidan a ti y nos cuidan a todos. Los primeros bancos que garantizan la distancia de seguridad, una campaña que quiere ayudar a frenar los contagios. Y que está dirigida sobre todo a las personas mayores, ya que son el colectivo más vulnerable en estos momentos. Así lo explica Julia Pascual, directora y psicóloga del Centro de Terapia Abreu Estratégica Barcelona. Para cuidar tanto la salud física como mental de nuestros mayores, debemos de ayudarles a que vuelvan a pasear, que es su deporte, y que vuelvan a sus rutinas con total seguridad. Situados en diferentes parques y paseos de Barcelona, estos novedosos bancos facilitan espacios de socialización seguros. Tener un sitio de reposo va bien. Si además está protegido, perfecto. Al carecer de la parte central del asiento, obligan a todos aquellos que los utilicen a guardar metro y medio de distancia. Y claro, hay que tomar medidas. Si todos nos comportamos, pues esto se acaba. Si no, no. Y es que Actimel continúa concienciando a la sociedad, porque la salud de todos depende de los pequeños gestos. Así lo explica Julia Pascual, directora y psicóloga del Centro de Terapia Abreu Estratégica Barcelona. Para cuidar tanto la salud física como mental de nuestros mayores, debemos de ayudarles a que vuelvan a pasear, que es su deporte, y que vuelvan a sus rutinas con total seguridad. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me. I'm levitating. I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see it's written in the star. I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see it's written in the star. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time.